Si la vida te trata mal, si la soledad te hace llorar Si las noches se hacen eternas y en tus días no existe paz Cuando vayas sin esperanza, cuando creas que no hay amor Si te dicen que no eres nada y que todo perdió valor Cierra tus ojos y abre tu corazón Deja el orgullo y habla con Dios Recuerda de dónde Dios te sacó Clama su nombre y adórale Porque Él no quiere verte sufrir Dios tiene planes de bien para ti Cuenta contigo, te espera hoy Dios te ha creado para vivir Si no soportas tu corazón Cuanto hay pedazos colgando en Él Si ya no sabes a dónde ir Regresa a Cristo, confía en Él Cierra tus ojos y abre tu corazón Deja el orgullo y habla con Dios Recuerda de dónde Dios te sacó Clama su nombre y adórale Porque Él no quiere verte sufrir Dios tiene planes de bien para ti Cuenta contigo, te espera hoy Dios te ha creado para vivir Gracias por ver el video